Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y ¿se acuerdan? Hace como un mes atrás por ahí, les hablé sobre un concurso acá en Estados Unidos en la cual consistía en buscar a la peor empresa, ¿no? A la peor compañía de los Estados Unidos. El año pasado lo ganó Electronic Arts y otra vez Electronic Arts ganó el premio a la peor compañía de los Estados Unidos. La gente de Electronic Arts obviamente habló al respecto y dijo que lo van a hacer mejor, o sea, el próximo año. O sea, o lo van a hacer mejor, o sea, o van a seguir siendo la peor compañía, o no sé, no mentira. Bueno, la gente de Electronic Arts obviamente como que ya ve esto reflejado, ¿no? Como que le están cagando un poquito. Yo, por lo personal, pensé que iba a ganar Activision. Muchas personas, pero no, ganó Electronic Arts. O sea, a todos los estadounidenses les cae mal Electronic Arts, la peor compañía. Estaba compadiendo con Walmart, con Concas, con bancos, con varias empresas, pero Electronic Arts en este 2013 es la peor compañía de Estados Unidos. ¿Qué opinan sobre respecto? Así que las críticas están ahí. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, 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 vamos a ver. Así que yo me despido. Fiduxa, like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima. No lo puedo creer. Electronic Arts otra vez por segundo año consecutivo ha ganado ese premio. No lo puedo creer. Pero bueno, un abrazo gente y nos veremos hasta la próxima. Bye.